Te quiero compartir algo que a mí me hubiera gustado mucho, saberlo desde hace muchos años. Y es saber que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es totalmente opcional. Si vieras la cantidad de trampas mentales a las cuales eres sujeto y no sabes, te ahorrarías una cantidad enorme de sufrimiento en esta vida. Entonces, enmascarar a la mente no es difícil. El problema es que probablemente no tienes las herramientas que necesitas. Para saber cómo hacerlo, te recomiendo que practiques con mi técnica de aceptación. Ve y busca mi técnica en mi canal de YouTube y apréndela para que la puedas practicar. Si necesitas ayuda, ven conmigo, yo te ayudo en una sesión personal. El sufrimiento, seguirás siendo tu gran maestro hasta que aprendas del amor. Lo que te digo es real, yo misma lo experimenté. Yo te recomiendo que conozcas mi herramienta de la técnica de aceptación para poder ver todas las trampas mentales en las que caes. Te invito a que reconozcas las trampas de tu mente para que dejes de sufrir. Gracias. 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 Gracias.